Hola a todos, bienvenidos una vez más a esta serie de tutoriales de creación de personajes en Blender. Mi nombre es John Quazes y aquí seguimos con Kawa. En el video anterior les había comentado que este video íbamos a seguir con las texturas, pero hoy vamos a hacer otra cosa distinta. En el ámbito profesional, cuando hacemos personajes, muchas veces hay algo que se llama personajes low y personajes high. Los high son los que tienen más resolución, los que tienen más detalle, y los low son personajes que tienen menos cantidad de vértices, prácticamente lo que tenemos aquí. Este personaje ya tiene una cantidad de ser decente de vértices, tiene 1814, que son 1756 caras. Es un personaje que sirve demasiado bien para un videojuego, de hecho el límite, bueno dependiendo de la plataforma en la que vaya a correr el juego, se tiene que tener cierta cantidad de límite, pero esta cantidad está perfecta. Sin embargo yo quiero ponerle mucho mucho más detalle, entonces para esto vamos a hacer un truco. Vamos a duplicar esto y lo voy a mover a una nueva colección que se llama high. High de high resolución o high res. Listo, aquí copié todo, aunque realmente solo necesito el cuerpo. A este cuerpo le voy a poner de nombre high. Y bueno, bajar los ojos y voy a borrar esas encías y esos dientes que tenía adentro, porque realmente no los voy a necesitar. ¿Qué es lo que quiero hacer? Bueno, quiero a este aplicarle muchos detalles, pero estos detalles en lugar de hacerlos texturizados como había pensado inicialmente, los voy a hacer desde el esculpido. Voy a hacer que desde el esculpido tenga muchos detalles como poros en la nariz, como el pelaje y otras cosas. Lo mismo voy a hacer con la armadura, pero eso sí lo voy a hacer en un video aparte para Patreons. Listo, ¿listo? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Primero vamos a aplicar la simetría y segundo vamos a eliminar ese modificador de subdivision para poner este nuevo modificador de multiresolution. Aquí lo voy a subdividir muchas veces porque voy a necesitar mucho detalle. Aquí ya voy a quitarle este optimal display para que veamos la cantidad de vértices que necesitamos para hacer esto. Voy a subdividirlo no a una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces, ¿cierto? Ni tampoco cinco. Aquí ya vemos que se está cargando mucho. De hecho, aquí, ya aquí abajo me dice que tiene 900.000 vértices ya sin llegar al nivel cinco. Al nivel cinco ya son tres millones, casi 600.000, pero voy a darle incluso un paso más. Voy a dar subdividir hasta el nivel seis. Esto va a hacer que esto llegue casi a los 14 millones. Va a tardar un tiempo y dependiendo de la máquina de ustedes puede que sea muy pesado o muy complicado llegar a este nivel. Si ya en tres millones está muy lento, les recomiendo déjenlo así, no le metan más detalle. Yo le voy a meter un poquito más haciendo unas pruebas aquí. Vi que a nivel seis funcionaba bastante bien. Entonces lo voy a dejar a nivel seis. Sí tarda un poco mientras procesa todo esto de llegar al nivel seis de subdivisión. Pero tampoco va a ser mucho. Déjenme unos segundos más. Listo, ya está. Y ya, bueno, aquí miremos. Tengo 14.387.000. De hecho, el computador sí está un poco lento. Voy a bajarle aquí el level viewport. Se lo voy a bajar a dos. Este level viewport es a qué nivel se va a ver mientras yo esté en object mode. Por aquí hay una opción. Ah, no, me tiras. Voy a pasar al modo de escultura. Y aquí al pasar al modo de escultura, como aquí en este nivel dice Sculpt 6, vuelve a toda esta cantidad de vértices. ¿Cierto? Tengo 14 millones de polígonos. Son un montonón. Vamos a pasarlo al modo de sólido. Y aquí en Face Sets voy a quitarle, voy a decirle Initialize Face Sets by Loose Parts para que todas queden con el mismo Face Set. Y voy a empezar a esculpirlo. Necesitaba toda esa cantidad de detalle, de subdivisiones, porque los detalles que voy a poner son detalles que son muy, muy, muy pequeños. Son detalles que necesitan una resolución muy alta para que puedan verse. Por eso hice una copia del cuerpo original, porque de todos modos voy a necesitar ese cuerpo original para hacer el Bake, para hacer el Rick y todo esto. Pero esto nos va a servir simplemente para las texturas. Voy a bajarlo aquí, en Grapp está bien, voy a utilizar este y voy a utilizar aquí varias técnicas para hacer estas texturas. ¿Listo? Ya en el cuerpo sabemos que así está bien. Todavía hay unas par de cositas que no me agradan mucho, por aquí hay como un turupe y por acá hay otro, pero eso lo puedo arreglar después. Ahora me voy a centrar en agregarle detalles. Voy a empezar por esos como poros que tienen los mamíferos en la nariz, los animales tipo perros, las nutrias y otros. Voy a ponerle aquí unos poritos en la nariz. Y para eso voy a empezar a esculpir con una textura. Ah bueno, fíjense que cuando yo navego, navega muy rápido. Y es que cuando navegamos, aquí en Options, hay esta opción de Fast Navigate. Lo que va a hacer es que va a eliminar algo de información, es decir, es como que va a saltarse hasta el nivel 2, mientras yo roto la cámara. Para que no tenga que demorarse tanto procesando. Es algo que yo lo voy a dejar marcado, pero probablemente lo quite si veo que me molesta. Muy bien, voy a venir acá otra vez y voy a aplicarle aquí a la naricita. Vamos a quitarle la fuerza al pincel, pero vamos a poner una textura. Vamos a ir a este panel, este es el panel de texturas. Asegurémonos que esté aquí en Brush, para que esa textura que vaya yo a crear se aplique a este pincel. Voy a decirle que nos cree una nueva textura. Voy a bajarle aquí un momento al nivel 3, para que no se demore tanto haciendo la textura. Voy a utilizar aquí esta opción Boronoi. Fíjense aquí esta texturita que tengo acá. Es una textura del tipo Boronoi, que gracias a que viene implementada en Blender, yo puedo modificarla fácilmente. Listo, aquí voy a hacer algunas opciones, unas modificaciones a esta textura. Primero que nada, le voy a subir la intensidad a 2, para que no haya tanto... Para que haya un poco menos de contraste. Bueno, aquí voy a seguir. Modificando, aquí en tamaño, le voy a bajar el tamaño a 0.9. Que se vea más pequeñito. Aquí en esta opción de Naviem, vamos a ponerle en 0.1. Y aquí en First. Bueno, aquí este First, Second, Thirdly, Fourth. Feature Weights, es como decirlo, como los niveles de contraste que hay aquí entre este Boronoi. No lo entiendo muy bien, pero ahorita probando, vi que si aquí le pongo 2 al primero. Le pongo menos 1.5 al segundo. Aquí al tercero le voy a poner un punto 25. Y aquí al cuarto le voy a poner un menos 1.1. Ahí como que se ve un contraste, una texturita, como decirlo, como de grietas. Apenas lo que necesitamos para el análisis de nuestra nutria. Y aquí en Colors vamos a modificar el brillo. Le voy a poner un 1.7. Ahí apenas está visible, muy bien. Al contraste se lo vamos a subir a 1.3. Y dejemosle la saturación como está. No va a haber ningún cambio, seleccionamos la saturación. Entonces fíjense aquí como esa textura es apenas como unas grietas. Son unas grietas muy simples, muy sencillitas. Volvamos aquí al modificador y volvamos a subir esto hasta 6. Y ahora sí, vamos a marcar aquí en Tool. Aquí Tool son nuestras mismas opciones de acá. Aquí tenemos textura y aquí también vemos esta textura. Volvamos a la textura y pongámosle nombre, que no se llame textura. Digamos que se llama nariz. Y aquí nos la cargó, nariz. Listo. Aquí en esta opción de Mapping voy a cambiarle a Stencil. Fíjense aquí cuando lo pase a Stencil me muestra cómo se está proyectando esta textura. Esta imagen yo la voy a poder arrastrar con clic derecho. Muy bien. Quiero acercarme aquí a la nariz. Muy bien. Aquí con clic derecho, si yo oprimo Shift y clic derecho, puedo agrandar o encoger esto. De hecho quiero ver si aquí puedo encogerle un poquito más. 0.05 Creo que ahí está ya muy pequeño. Vamos a subirlo a 0.07 Listo, está mejor. Y simplemente voy a utilizar este pincel de acá. Este pincel del RAW. Voy a bajarle aquí la fuerza a 0.3 Y como yo quiero que se marque relativamente, como decirlo, bien, a través de toda la nariz. Le voy a bajar, le voy a quitar la opción de la presión de la tablet. Y voy a empezar a marcar. Listo. Tal vez esté muy fuerte. Miremos. A ver con punto. Sí, tal vez está un poco fuerte. No quiero que salga tanto. Solo quiero que apenas, apenas suba un poquito. Uy. Entonces, tal vez este pincel está muy duro. Bueno, pero no importa. Más bien, si le voy a activar aquí la presión. No me tiras, más bien bajémosle aquí a 0.2. Y vamos marcando. Y lo vamos marcando regularmente. Es decir, no voy a pasar el trazo más de una vez por la zona. Miremos cómo se ve. Bueno, yo lo veo bien. Pero yo creo que efectivamente sí va a ser mejor que le deje la presión del lápiz. Porque se está marcando ya mucho y no quiero que haga eso. Y, ah bueno, con control y clic derecho rotamos la imagen. Shift y clic derecho la escalamos. Y solo clic derecho la movemos. Y vamos a probar. Vamos a desplazarla un poquito. Ver cómo se ve. Muy bien. Tal vez por aquí lo voy a marcar un poco más. Por aquí a los bordes. Lo vemos en esta zona. Muy bien. Aquí vemos que quedó un borde extraño. Bueno, aquí tenemos esta herramienta que se llama el borrador de multiresolution. Este lo que va a hacer es que va a borrar todos esos detalles extras que hicimos grandísimos en la multiresolución. Y lo va a dejar como estaba inicialmente. Es una herramienta muy útil para recuperar detalles que creamos perdidos. Perfecto. Metámosle aquí un poquito más de fuerza. Vamos a borrar aquí. Siento que le hice con muy poquita fuerza. Así. Sin miedo a nada. Genial. Listo. Listo. Esta es una manera de hacerlo. Yo creo que se ve bastante bien. O sea, pensémoslo. Que también va a ser simplemente un detalle que le va a dar realismo a nuestro personaje. Sin embargo, no que las fisuras no queden tan marcadas del todo. No va a hacer algo que distraiga de la calidad de nuestro personaje. Vamos a marcarle aquí un poquito por el centro, por las fusas y aquí también. Listo. Muy bien. Listo. Me parece que se ve bastante bonito. Vamos a quitar esta textura simplemente haciendo clic aquí. Listo. Se ve muy bien. Ahora, lo que voy a hacer es agregarle el pelaje. El pelaje a través de toda la piel que tiene el personaje. Para esto voy a utilizar una técnica que aprendí en un tutorial de una página que se llama CG Boost. Perdón, no sé si una página ahí, pero un canal de YouTube también. Se llama CG Boost. Les voy a dejar el link en la descripción del video. El video está en inglés. Sin embargo, es muy útil. Y prácticamente lo que voy a hacer de aquí en adelante es muy similar. O es prácticamente lo mismo que ellos explican en este video. Sí, de hecho voy a utilizar los mismos materiales que ellos utilizan, las mismas imágenes que ellos utilizan en su video. Muy bien. Para esto, para hacer este pelaje, vamos a utilizar unas imágenes de alfa para crear el pelo. Muy bien. Entonces, para esto voy a crear una nueva textura. Bajémosle aquí el nivel al esculpido. No importa si le bajamos el nivel, los niveles que estaban anteriormente no se van a perder. Entonces, eso es algo que está muy bien. Volvamos aquí a la textura y esto se va a llamar Pelajes 1. Y aquí en Image, esto sí lo vamos a dejar aquí en Image. Le vamos a crear, abrir una imagen. Y vamos a buscar, yo aquí ya la tenía, son estos pelitos de acá. Voy a utilizar cuatro de estos pelos. Este de aquí que está recto, este de aquí que está como girando hacia la izquierda, este que está girando hacia la derecha. Y este de aquí que es recto pero un poquito más cortico. Este me va a servir para llenar huequitos. Muy bien. Entonces, empecemos por este. Este que es el recto. Vamos a venir aquí donde dice Color Space. Vamos a ponerle Non-Color para que entienda que la información que me interesa de aquí es el alfa y no la información de color. Bueno, creo que es para eso. Y aquí en Stencil, no. Lo vamos a dejar en Area Plane para que se proyecte sobre los normales de la superficie. Muy bien. Y vamos a dejarlo así. Muy bien. Pelaje 1. Perfecto. Vamos a darle clic aquí en este escudito y en este de acá para que al cambiar de pinceles no se nos vayan a perder. Este nos va a crear un usuario falso para que guarde esta información aunque nadie la está usando. Voy a cerrar esto y voy a crear otra vez los otros pinceles. Aquí voy a utilizar este For Brush, el 3, no, el 2A. Vamos en orden. Llegamos de aquí que este se llama Pelaje 02. Clic aquí, clic aquí y no nos olvidemos de darle a Non-Color. Lo cerramos. Vamos a crear otro nuevo. Se va a llamar Pelaje 03. Abrimos acá. Este es el 3. Muy bien. Clic en el Fake User, en el Fake User de la imagen y Non-Color. Perfecto. Y muy bien. Nos falta el último. Pelaje chiquito. El Pelaje 04. Abrimos la imagen. No entiendo por qué me lo pone ya. Listo. Aquí, Tales y Pascuales. Listo. Muy bien. Uy, pero no me cargó la imagen. No la abrió. Esta de acá. Listo. Ahora sí. Y ahora ya quedaron guardados aquí nuestros alfas. Estos alfas los vamos a utilizar para crear el Pelaje. ¿Qué necesitamos? Necesitamos simplemente ahora, aquí donde dice Stroke, vamos a cambiarle de Space a Anchored. Y este Anchored le vamos a poner Edge to Edge. Esto va a hacer que el pincelazo, cambiamos de textura, ponemos esta de acá. Va a hacer que el pincelazo se proyecte sobre la textura, sobre los normales. Ah, se me olvidó hacer una pequeña cosita, aunque creo que esto se va a pasar de un lado a otro. Igual tenemos que probarlo. Cuando digo de un lado a otro me refiero de un pincel al otro. Y es cambiar aquí el Falloff. Le vamos a poner de, lo vamos a cambiar de Smooth a Constante. Y ahora sí le voy a quitar la fuerza. Muy bien. Entonces fíjense cómo funciona esto. Simplemente aquí haciendo el trazo. Se va a crear el pincelazo. Muy bien. A ver. Esto está raro. Debería crearse en este orden. Debe ser por este ángulo de acá. Se lo voy a cambiar a cero. Ah. Aquí se volvió a tres. No entiendo por qué. No debería ser eso. Hay un problema con este Multiresolution. Y sobre todo cuando trabajamos con una cantidad grande de vértices. Y es que cuando hacemos Control-Z. Va a tomar tiempo. Se va a demorar. Va a ser un poco lento. Voy a hacerle clic aquí. Y ahora sí. Debería hacer el trazo. Muy bien. Ahí está el trazo. Y vamos a ir poniendo. Y el chiste para que esto se vea lo mejor posible. Es también ir cambiando entre pinceles. Asegurémonos de que siempre está esta opción. Y voy a ir marcando aquí. ¿Listo? Voy a devolverme justamente lo que dije. Cuidado con el Control-Z. Tengo que devolverme. Porque tengo que activar el eje X. ¿Cierto? La simetría en el eje X. Voy a intentar aquí proyectar estos pelos. Hay rayos. Cuando le doy Control-Z da el primero. Este Sculpt se devuelve al nivel 3. Y no me deja crear el nivel de detalle que yo quiero. Entonces aquí. Listo. Más bien hagámoslo por aquí en una zona. Donde sepa que no voy a tener que hacerle Control-Z. Ah. Y sin embargo. Sí tengo que hacerle Control-Z. Pues no. No lo voy a hacer más. Listo. Aquí le voy a empezar a poner varios pelitos. Y voy a intentar llenar esta zona lo más posible. Tengan en cuenta que la textura se mide desde aquí hasta abajo. Es por eso que cuando lo estoy creando. Cuando estoy creando el pincel. Me toca crearlo desde una parte superior. Es decir. No lo estoy creando desde donde terminó el pelaje anterior. Sino desde antesitos. Para contrarrestar esta parte que está aquí vacía. Muy bien. Intentemos evitar que me queden zonas acá. Cosas como esas. En las que se están interponiendo los pinceles. Y listo. Bueno. Voy a seguir aquí. Este proceso. Como se podrán dar cuenta. Es bastante repetitivo. Pero también es bastante fácil. Miren el resultado que estamos teniendo. Lo único que tenemos que tener en cuenta. Es la fluidez del pelaje. ¿Cierto? El pelaje va a tener un orden. Yo no voy a poner un trazo así. Luego así. Luego así. Luego así. No. El pelaje tiene que tener una secuencia. Y aquí cuando vaya terminando. Cuando venga aquí a la mitad. Voy a desactivar este mirror. Para que. Para que los pelajes aquí en la mitad. No queden tan simétricos. Y no se vea que es un espejo. De un lado al otro. Voy a borrar aquí. Listo. Creo que eso va a ser muchas veces más fácil. En lugar de control Z. Utilizar este pincel de borrar. Para que no tengan que esperar tanto. Pero bueno. Continuemos. Voy a hacer esto que sigue en un timelapse. Y luego vuelvo con ustedes. Cuando ya haya terminado. Recuerden que los que están en Patreon. Las personas que me apoyan en Patreon. Van a poder ver este video. Con toda su explicación. Y con todos mis comentarios. Aunque realmente en este video. No es que haya que comentar mucho. Está todo muy sencillito. Bueno. Entonces ya nos vemos al final del video. Y listo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Let's go. Gracias por ver el video. Un excelente día. Nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego.